Como lo informamos, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un pedido justamente en rechazo a lo que ellos llaman inconstitucionalidad de la emergencia en seguridad que ha declarado el Gobernador de la Provincia. Han pedido justamente interpelar a dos ministros claves del Gabinete del Gobernador de la Provincia, Alejandro Granados, Ministro de Seguridad, y Ricardo Casal, Ministro de Justicia. Estamos en contacto con Reverso Cipriano, él es de la Comisión Provincial por la Memoria, bien digo, Comisión Provincial por la Memoria, tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va Cipriano? Natalia Maulleri los saluda. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Cipriano, ¿en dónde encuentran ustedes esto que tildan como inconstitucional en la declaración de emergencia de seguridad del Gobernador? Mirá, centralmente nosotros hicimos, de paso te aclaro que la Comisión hizo una presentación de una acción de inconstitucionalidad, le pedimos a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que declare inconstitucional la reforma, además de este informe que presentamos ayer a los presidentes de ambas cámaras y que estamos haciendo circular por el resto de los integrantes de la legislatura, que específicamente a la legislatura le pedimos que revise, digamos, la legislación y que modifique, ¿no es cierto?, las resoluciones que le están dando sustento a la reforma, pero a la Corte le pedimos la inconstitucionalidad. ¿Dónde vemos la inconstitucionalidad? Centralmente en tres aspectos. Por un lado, lo que hace la emergencia es el Poder Ejecutivo, a partir de este invento que es la emergencia que transfiere facultades que son propias del Poder Legislativo a la órbita del Poder Ejecutivo, es decir, como vos sabés, justamente esta ley de creación de las policías locales estaba discutiendo en la legislatura provincial, como estaba trabada la discusión y el gobernador la saca por decreto, que es el decreto cuestionado justamente, y lo que nosotros señalamos es que son atribuciones de la legislatura provincial, por un lado disponer de las partidas presupuestarias, o sea, es quien aprueba el presupuesto justamente de la legislatura, quien designa las partidas para los distintos ámbitos de la administración y también quien crea los empleos, digamos, porque con estas policías comunales se van a crear una gran cantidad de cargos que justamente no van a ser cargos que dependen de los municipios sino de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en esa arrogación de facultades hay una inconstitucionalidad y también lo hay. Por otro lado, en la reapertura de los calabozos de las comisarías, vos sabés que la provincia de Buenos Aires viene desde hace tiempo con un problema muy serio en la detención en estos lugares, desde el año 2005 que la comisión viene junto con el CERF y otros organismos dando una pelea no solo legal aquí en la provincia, sino a nivel internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recomendaron al Estado revertir la situación de detención en comisarías. La provincia llegó a tener 6.500 personas detenidas en calabozos. Hubo un fallo muy conocido que es el fallo de Erbisky, donde la Corte Nacional le dice a la provincia que tiene que cesar la detención de personas en comisarías. Bueno, a partir de todo esto se inició un proceso que fue vaciando las comisarías de detenidos, llegando hace más o menos un año y medio atrás, a cerca de 900 personas de las 6.500 que hubo en alguna oportunidad, detenidas en comisarías. Esto, que fue un avance en las políticas de derechos humanos, porque se hizo una fuerza muy grande de parte de la provincia, a partir de la reforma provocaron un retroceso. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen es habilitar nuevamente todos esos calabozos que habían sido clausurados para alojar nuevamente personas allí. Sí, de todas maneras la justicia ha determinado que los calabozos no pueden ser lugares de detención, justamente a partir de la resolución del Ministerio de Seguridad que vuelve a habilitar los calabozos. La justicia es determinante. Sí, sí, eso lo ha hecho la justicia en los calabozos de La Plata, pero hay gran cantidad de fallos de la justicia de Loma de Zamora y distintos departamentos judiciales y conurbanos donde van clausurando comisarías, pero a pesar de las clausuras se están alojando personas en comisarías. A pesar de que hay un juez que dice aquí no se pueden alojar personas, de todas maneras lo están haciendo. Entonces es muy grave lo que está pasando porque son cuevas sin aire, sin luz, donde hay lugar para una persona meten 10. Es decir, la verdad que las condiciones son de animalidad directamente, son bestiales. Sí, si bien también en esa resolución a la que me refería está justamente establecido que las condiciones de detención o de alojamiento en las comisarías en los calabozos deben ser buenas, digamos. Sí, sí, deben respetar por supuesto la dignidad de la persona, la persona está ahí detenida en muchos casos porque cometió un delito, en otros se está investigando si lo cometió o no, pero debe tener condiciones dignas de detención, establece la Constitución Nacional, la Provincial, toda la normativa internacional vigente en Argentina. Y el tercer aspecto que estamos planteando es justamente la cuestión de los motochorros, como lo ha llamado el gobierno provincial, que es el avance directamente discriminatorio y por eso inconstitucional, sobre aquellas personas que conducen motovehículos. No solo establecen una serie de requisitos que tienen que reunir para poder circular, sino que además faculta y delega en los municipios algo que no puede hacer y por eso la inconstitucionalidad, la posibilidad de restringir la circulación de las motos no solo en distintos territorios, sino también en distintos horarios. Así que cada municipio puede, de acuerdo a lo que evalúe, prohibir la circulación de motocicleta en determinada franjo de Arabia o en un barrio determinado. Esto también es grave porque afecta justamente a los sectores populares, porque quienes utilizan un motovehículo es aquel que no puede comprar un auto, es aquel que muchas veces lo utiliza para ir a trabajar, para ir a distintas actividades, y lo que se hace a partir de estas restricciones es justamente vulnerar el derecho a la posibilidad de circular y de libremente, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Cipriano, ¿tiene algún sentido pedir justamente la inconstitucionalidad cuando ya se puede decir que la emergencia en seguridad ha culminado? Recordemos que esto fue a principios de abril cuando la decreta justamente el gobernador de la provincia y por 90 días. No, 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 bueno, se ha extendido, digamos, la van extendiendo, digamos, y por eso está vigente todavía. Está vigente y nosotros lo que justamente planteamos es que estas afectaciones que acabamos de describir se producen todos los días, digamos, permanentemente, no es que se producen una vez y listo. Todo el tiempo están alojando gente a la voz, todo el tiempo están restringiendo la circulación de motovehículos, todo el tiempo... Y además porque lo que ha hecho la emergencia, cuando uno va a las cifras que hoy lo planteábamos en la legislatura, en la reunión que hubo, convocada por las presidencias de ambas comisiones de derechos humanos de la legislatura, tanto diputados como senadores, lo que decíamos justamente, otro de los problemas que tiene la prensa es que no se construye información fiable sobre el delito, sobre las acciones criminales, entonces es muy difícil decir, bueno, en esto se incrementó el delito, en esto no, en esta modalidad, es muy difícil discutir porque al no haber información oficial, algo que es grave para el diseño de una política pública, uno siempre está teniendo que adivinar muchas veces dónde fundamentarán las medidas que adoptan, ¿no es cierto? Sí. Pero lo concreto es que esta emergencia además le ha dado más poder a la policía para justamente perseguir a los mismos sectores de la población que persigue a la policía, que son los pobres de barrios periféricos, y esto es lo grave, ¿no es cierto? Han recomenzado algunas acciones de la época de la dictadura, en las barreras populares se para los colectivos, se los transporte, se hace bajar a todas las personas, se las requisa sin orden judicial, se les hace un cacheo sin orden judicial, bueno, todas estas medidas que le van dando más poder a la policía para avanzar sobre la libertad de las personas, bueno, son justamente las que motivan todos estos planteos que estamos haciendo. Bien, Cipriano, por último, ¿cómo se llega a la interpelación de los principales ministros, si se puede decir, del gobernador Scioli, Granados y Casal, a partir justamente de esta presentación del informe? Es muy difícil porque, por supuesto, hay que lograr el consenso de senadores y diputados para llegar a esa instancia, nosotros lo estamos planteando porque creemos que es lo que hay que hacer, tienen que venir a dar explicaciones a la legislatura, los legisladores tienen que saber cuáles son las consecuencias de las políticas que se están implementando, tienen que comprometerse en evaluar de manera seria, porque si no, se aprueban leyes, se aprueban paquetes de decretos, ¿no es cierto?, que tienen un efecto hacia la población, hacia la publicidad, hacia la demagogia punitiva, que es lo que planteamos, pero en concreto no se modifica ninguna situación de manera estructural. Así que estamos trabajando justamente para intentar que ese hecho político se produzca. Roberto Cipriano, le agradecemos muchísimo por este contacto. Gracias a ustedes, un abrazo. A ustedes, hasta luego, buenas tardes.